¿Cuántas ganas tienes de volver a selección? Las mismas ganas que todo futbolista tiene de representar a su país mientras está activamente. Yo siempre lo he dicho. Si me quisiera retirar, ya lo hubieran sabido. Es muy simple, ya lo hubieran sabido. Entonces, al fin de cuentas, pero que también esto, y también espero que no me lo malinterpreten, pero como tú lo dices, la verdad es que también, por mi edad, por mi carrera y por todo, yo he aceptado. Si no vuelvo, no va a ser por mí. Yo estoy haciendo todo lo que está en mí. Yo creo que si ya no puedo llegar a dar que yo considere un nivel para llegar a la selección, yo mismo me retiro. En cuanto a Javier y las historias con Miguel Ayun y otros jugadores que se han hablado en el pasado, la realidad es que en Federación Mexicana de Fútbol no hay vetos, no hay jugadores vetados. Yo no conozco ninguno que esté vetado, que tenga ese estigma en su haber. Las decisiones que competen al presidente son del presidente, las decisiones que competen al director deportivo son del director deportivo y las decisiones que competen al entrenador son del entrenador. Suelo decir que en este caso la decisión compete al entrenador, del tema puntual del que me preguntabas vos. Javier, el Chicharito Hernández, el 2021 del Chicharito con el Galaxy, terminó como el goleador del equipo, de esa manera. Y eso que estuvo varios partidos ausentes por lesión, si no en la proyección que hacíamos con algunos compañeros, pudo haber metido seis o siete goles más. Terminó con 17 en total esta temporada. Aquí la muestra y la evidencia de cada uno de ellos, de este asesino del área. Y el profesor Mario Carrillo nos va a explicar. Profesor, el Tata, ¿cómo podría sacarle más provecho a un elemento como Javier el Chicharito Hernández? ¿Todavía le serviría, profesor? Sin duda, sin duda. Pero si viste la repetición, los goles que mete el Chicharito, son en el área. Para que el Chicharito sea eficaz, tienes que meterle pelotas aquí, aquí en el área, aquí, aquí las mete. Para eso necesitas que tu defensiva sea muy buena, que tengas un sistema de desdoble muy bueno, que tengas ofensiva por los dos lados, un gran ataque. Y mira, en el área es letal. Si tú al Chicharito le vas a jugar cuando él esté acá en media cancha, no lo necesitas. Vamos, no lo encuentras, no lo convoques. Pero si vas a atacar y si tu equipo va a llegar aquí, por favor, garantiza gol. En cualquier parte del mundo. Fue contra Argentina, él los metió aquí. Contra Francia, los metió aquí. Es decir, pero jugamos de otra forma. Te hablo en el Mundial de Sudáfrica. Entonces, el Chicharito ahora, si vas a jugar y vas a atacar, por supuesto que le va a servir. Replegados, cuando el equipo esté defendiendo y la mayoría de los hombres estén atrás, Chicharito, ¿dónde se tiene que ubicar? Si tenemos que defender, porque hay que defender, el Chicharito tiene que ubicarse exactamente para ganar los rebotes y ayudar. Pero la defensiva es parte del sistema de fútbol. Perfecto. Pero si tu equipo va a atacar y tiene claridad en el ataque, tiene que estar el Chicharito y es eficaz. Mira dónde los mete. ¿Dónde se tiene que mover Javier Hernández mientras están combinando la serie de pases? Donde dice ESPN, es todo de él. Aquí está. Esto es zona de él. Si el Chicharito lo sacas por fuera, acá del extremo izquierdo, no lo lleves. Si lo vas a mandar allá donde estás tú, extremo derecho, no lo lleves. Si lo vas a mandar acá a defender así, y al contragualpe, y pelotazo largo para aquel en la pelea, no lo lleves. Pero si vas a jugar donde dice ESPN, por favor, llévalo. Es garantía de gol. Es garantía del gol. Sí, señor. Sí. Vamos a revisar los números. Solo tengo una pregunta más para el profesor Mario Carrillo. Si la jugada está por allá, yo me presento por acá. Sí, señor. Ok. Si la jugada está por acá, yo me presento por acá. Si está por acá, esto es de Chicha. Ok. Esta zona es de él. Perfecto. Y aparte de tal, y aparte de la mete, aparte de la mete. 52 goles. los máximos anotadores de la selección mexicana. 52 goles, ganándole por seis a Jared Borghetti. Y 38 con Temo Blanco. Los mundiales disputados. Un gol en Rusia, un gol en Brasil, y dos goles en Sudáfrica con ustedes. Sí, contra Francia, contra Argentina. Los títulos con la selección mexicana, la Copa con Kaká, la Copa Oro en 2015, la Copa Oro en 2011, donde fue bota de oro a demás, entre otras cosas. Macho, ¿debe regresar Javier el Chicharito Hernández a la selección mexicana de fútbol? ¿Sí o no? Sí, sí, por supuesto. Tiene todos los tamaños y tiene toda la alegría e ilusión como para seguir estando en la selección y más ahora, que ya Raúl Jiménez está recuperando su nivel de alta competencia y justo cuando, así como está diciendo Mario, cuando haya partidos contra rivales que junten muchos defensores ahí, te pongo el ejemplo, el Real Madrid contra el Cádiz ahora jugó con un delantero que era Benzema y no es Benzema, no es Benzema un punta a punta, pues tienes que meter a un segundo delantero para que esté ahí fijo. Y para ese tipo de partidos hay que contar con jugadores como Javier Hernández que es muy listo para todo este tipo de cosas y por supuesto es garantía de gol y estoy de acuerdo con Mario. Pietra, para ti lo deberían de llevar y sería el titular o sería el titular Jiménez? No, Jiménez es el titular, pero claro que lo deberían de llevar. Oye, hizo 17 goles, se perdió 11 partidos y el que fue el líder de goleo del torneo tuvo 19. es hombre gol, hombre gol. Paco, ¿tú lo llevarías si debería ser titular? No, la titularidad no se le garantiza a nadie y menos si está Raúl Jiménez, pero sí, claro que lo llevaría. Perfecto. Por supuesto que lo llevaría. ¡Gracias!